Y hey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos amantes del blue ball o la sangre, los dados y las vísceras A un partido donde un servidor se enfrentó a Nurgle, vale, Marvel Zombies vs, no me acuerdo como se llamaba, con Mr. Pot al mando, al volante de este equipo Partido que ya os anticipo, tenso, partido táctico, un partido yo creo que muy bonito de ver Pero no os quiero hacer spoiler, ni quiero hacer los spoilers de nada, porque la verdad es que el partido es para verlo desde el principio hasta el final Porque vaya pasada, vaya tensión, ahí estamos viendo las alineaciones, Pepe Domingo Pedraño al teléfono Vamos, Marvel Zombies parte con 3 de Factor Fan, Porti Nugle, Arise y ahí partía con 3 me parece que también No teníamos subido Factor Fan, el árbitro lanza la moneda, balón al aire, Marvel Zombies gana el lanzamiento y elige defender Con una defensa yo creo que clásica, esa ancla, que intentando buscar una posición un poco neutral Donde los corredores necrófagos tuvieran oportunidad de ir moviéndose Y estos blitzers tumularios que podrían ser claves contra Nurgle, que como sabéis no tienen placar de base Sí que llevó la bestia del Nurgle, esta bestia con los pezones todos perforados Y sale el lanzamiento, comienza el balón, comienzan las hostilidades Primer atrapamiento de balón que lo falla Con esa anticipación, ese embarcacilla que, bueno, no tuvo suerte entre comillas Porque el balón quedó en una buena posición Se viene la primera torta y no pasa nada Se viene a 3 dados y no pasa nada Esa bestia del Nurgle, salvaje, temerosa Tercera y ojo que sale el primer placa, que sale la primera placa, placa Y zasca No ha pasado nada, de momento Todo caricias, todo buenas palabras Se viene otra, otra, ojo Ese hinchado está la carga, pero no Nos ha engañado, viene la cabra, la cabra, la cabra La santa de la cabra, que no consigue tirar a 3 dados Retrasa posiciones, intenta cubrir posición para defender balón Ojo, porque le sale doble Pou Podemos hablar de que pone y se vaya al postre Pero no, Potti guerrero mocoso, iba con poca ganas Buena cobertura por parte de Mr. Pot De balón, con esa pedazo de línea de defensa Por lo que igual El movimiento o la penetración laterales Estaba bastante complicada Y vamos con el héroe del día Con Romeo Dolorosa Vamos, que poco me quiero, que abuela tengo No tengo abuela, por eso me lo digo yo todo Si ahí vienen los primeros dos dados Y la momia que viene Un patada en la boca Y el primero que se va a visitar al dentista Simplemente va de visita al dentista No quiere nada más porque Potiputrido, ¿cómo es? Potiputrido pedorro Solo quería ir de visita al dentista Que luego no sabemos si volverá o no Vamos allá Abriendo campo, defendiendo un poco toda esa línea Evitando también contactos feos No está mal jugado Vemos una buena cobertura de campo Sí que es cierto que tiene Fáciles aperturas Pero aún así Sin riesgo No hay gloria Ojo, siguiente golpe Que no pasa nada Atención Vuelve el putrido Guaderro, pedorro Oye, pedorros hay dos Por favor El copyright Que lo zumba Pero nada Doble calva Primer retrol Al palo contra Galactus Tres calvas en un turno No está mal No está mal por mi parte Por su parte Pues oye Ya sabemos Hay de mí que malos dados Por eso lo decimos todos Prie un uno que se saca Ese putrefacto Por favor ¿Cómo se llama? Potivestia de Nurgle Que no No ha empezado bien Controla balón Se prepara una caja Ojo Porque ambos derribados Y no pasa nada Seguimos sin mayores daños Un partido que de momento Pues se están tanteando los dos Un partido que Estamos empezando suave Partido que recordemos Ojo Pum Patada en la boca Y otro que va Putri Potipotri ¿Cómo es? Potipodri De olechoso Cae ante la bota Del increíble Hulk Vale Que lo manda Al dentista Pero solo de visita Atención Se viene otra Uy Thanos En este caso No ha conseguido Conquistar el multiverso Pero seguimos avanzando Avanzamos un poco en líneas El control que hay De los dos jugadores Es un poco en plan Buscando Quien tiene el primer error De momento los dos Muy bien jugados Por parte de los dos Otra vez volvemos a repetir No tengo abuela Por lo tanto Si no me lo digo yo ¿Quién me lo va a decir? Vale Abre buscando Cambiar de bandas Lo cual está bien Viendo que La superioridad numérica En este campo En este lateral Estaba siendo superior Y Viendo que Le estaban cayendo Los dos líneas Esta jugada está bien hecha Aquí nos la jugamos Contra Ironfish Versus Peste Cornudo De peste Lo tira Pero sin mayores daños Vamos De momento va bien Le Falla otra vez La bestia de Nugle Lo cual Le lleva A ser un problema Vale Puedo ser un problema Porque es la segunda vez Que le falla Recordemos Y calzazo Patada en la boca Y No Esta vez Solo lo manda A dormir Y a que vea Morfeo Bebisita Thanos Ha hecho un chasquido Pero solo llevaba El guante de fregar Vale Ahí vemos Como reposicionamos Cambiamos la banda Aquí igual Este movimiento Ahora que lo veo repetido No está bien hecho Por cierto Si Deadpool no tiene regeneración Y lo he puesto ahí Vale Volvemos a repetir El control De juego El control De mapa De los dos En plan Suavecito Pero a la vez Metiéndonos presión Un poquito Esta superioridad Numérica Iba bastante bien Superioridad De dos Ese balón Que intentamos Tocar Con Hulk A ver si repetía Una flechita Nada Le ha soplado Un poco la nuca En plan Para asustar Se activa La bestia de Nugle Vuelve a hacer El cambio de banda Pero yo considero Y esto ya es Objetivo Corregirme Si vosotros estáis de acuerdo Que el cambio de banda Teniendo jugadores Míos Que mueven tanto Si que es cierto Que no tengo muchos Porque además Algunos lo tendrían Reposicionado De esta zona Y los que más me mueven Sería el blister Y tal Pero podrían cubrir Bastante zona De ese lateral Teniendo ya la momia En medio Pero bueno Aquí ya vemos Como hace la típica caja Pau ha dado Vamos Fresquísimo Hulk aguanta Hulk aguanta Ahí Como una bestia parda Bestia verde Pero volvemos Pero volvemos a un partido Que os digo Tenso Yo personalmente Creo que está Bonito de ver Que Es que de verdad De verdad Tengo ganas De que veáis Hasta el final Y digáis Madre mía Vaya partido Un resultado Yo creo que además Justo Ya lo veréis Vale Volvemos a meter presión O sea Nosotros somos cabezones Aguantaríamos todo el día Y volvemos a reubicarnos Para este cambio De 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 Línea Que ha hecho Atención Podrido Podrido Cagón Va al suelo Pero no le pasa nada Galactus No tenía hambre de mundos O este Sabía muy malo Tiene presión en el balón Ahora mismo Diferencia de dos Pero ya os digo Con presión en el balón Ojo Que le sale una flechita Para que Galactus Mande a su emisario Pero no Compañeros Vuelve a hacer Otro cambio de banda Intentando cubrirse Un poco Con el cubro Está muy bien hecha Esta jugada Porque Se cubre con este Ahora mismo Ya lo tiene activado O simplemente No lo tiene que activar Doble calva Retrol Y uy Casi lo lanzamos Casi Lo lamentamos Al palo de nuevo Niño Mister Pot Al momento de ahora Se acaba de quedar Sin re-rolls Un momento Donde empieza La tensión máxima Donde empiezan Los nervios Donde Quizás aquí Aunque le saliera bien Y nos manda A Thanos 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 ha ido A jardín ¿Vale? Thanos ha ido A jardín Porque tenía que Guardar la armadura Y volver a buscar Más gemas Ahora vuelve O no No lo sabemos Si que se la ha jugado En cierto modo Bien jugado Porque O se le podía Desactivar O Pues pasaba lo que pasaba Que me mandaba Uno afuera Y la diferencia De no tener aquí Tanta fuerza Como tiene él Podría ser también Notoria Muy buena jugada Para Mister Pot El cual Considero que está Haciendo muy buen partido Atención Galactus Que manda a su emisario No señor No hace nada Unas serpientes Unos ojitos de serpiente Y se intenta reubicar Bueno 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 Punisher Punisher Intentó ser el castigador Pero le castigaron El lomo Y continuamos Este partido Madre mía Tenso donde lo haya Tenso Donde lo haya Vale Tarjetea A estos jugadores Eh Aquí probablemente Fue el mayor fallo Porque No tenía muy buena cobertura Y podemos hablar De que esto se puede lamentar Faltaba un tío aquí Que pudiera cubrir ahí Pero Veamos que pasa Veamos que sucede Porque aún así El suma y sigue Doble calva Atención Doble calva En momento decisivo Doble calva En momento decisivo El cual se puede Convertir En una tragedia Turno 6 Y Una flechita Para mandar Ese sería Ojo de Alcom Con la flecha que ha mandado Pero no Es Daredevil Bueno Han lanzado su bastón Atención Intenta Intenta el ataque Iron Fist Madre mía Wolverine esquivando Y se viene con Hulk Hulk aplasta O no aplasta Ojo que se gasta el retrol Y viene el Pou Viene el Pou Y esto todo cambia De 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 posición En un momento Lo que era un ataque plácido Bueno un ataque plácido Tampoco ha sido Lo que era un ataque tenso Se está convirtiendo En una defensa tensa El balón A disposición de nadie El balón En terreno neutral Pese a que está A pocas casillas De ver Ojo porque Iron Man Viene a defender un poco Es decir Oye por favor A Wolverine no Que está haciéndome Buena caja en taquilla Ojo porque ¿Quién es este? Deadpool Deadpool Se hace con el balón Y se pone en un sitio Que igual Deadpool Te mandan A comer chimichangas Compañero Aquí esta No 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 sé en qué momento Deadpool pensaba que esto todo era bueno Intentaste romper la cuarta pared Pero lo mismo Te rompen los dientes Vuelve el ataque fuerte Por parte de Mr. Pot Ojito Deadpool se enfrenta A una bestia de Nurgle A cual le sacan Las flechitas Fresquísimas Pero Podemos seguir Tenso 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 Está todo Una tensión Que se masca en el ambiente Ojo que le sale Le sale de nuevo Dog one in nine In the tomorrow El cual Puede ser su perdición Veamos si se puede Aprovechar esta situación Ojo porque Salen los dog one in nine Pero tenemos placar Patada Yo esto es Esparta Y manda A otro atletista Madre mía Ese destista Se está haciendo de oro Con estos tres Que ahora mismo Están en el banquillo Ojito Que empujamos A la bestia de Nurgle Spiderman le ha lanzado Ahí su tela araña Y quien era este Hemos dicho Derpull Se va el solito Ojo El solito Se enfrenta A un ejército De Nurgle Rabioso Por haber perdido El balón Lo que pasa Es que no sabemos Como seguirá El partido Sigue muy bonito Abierto por ambos Equipos Ambos ejércitos Lo están haciendo Muy bien Porque esto ya Esto ya no es Blue Bull Compañeros Esto Esto es un ejército Que está luchando A muerte Se viene el Pou Atención Dark Devil Contra Putrido Podrido Putrido El Eructoso El que tira muchos Eructos Se caga Por favor Galactus Se ha cagado Galactus Se ha cagado A Galactus Le han llegado Los cuatro fantásticos Y se ha hecho Todo el popado Se ha hecho Popado En todo el universo Si huele mal Le echamos la culpa Ojo Se viene la presión Se viene presión Sobre el balón Pou Boom Hulk Hulk Aguanta Hulk aguanta Como un valiente Un tres Ojo Porque El gordo Se resiste a moverse Gordo dice Que no quiere moverse Dice Por favor No quiero moverme Turno ocho Para Marvel Zombies Boom No tiene posibilidades De llegar En ningún momento Tiene posibilidades De llegar Se ha quedado Una casilla corto Pero Ahora viene El turno De las galletitas Es la hora De las putas Chimichangas Y empezamos A repartir Amor Por todos los sitios Presión Sobre el putido Guerrero Ojo Ojo Que se va a dormir Se va a dormir No Bueno Solo se van a echar Una asistecita No tenía tanto sueño Otra ofensiva Menos mal Que Hulk Iba a complacar Si no Esa jugada La podíamos haber lamentado Potricutido Este no sabemos Como se termina de llamar Versus Iron Fist El cual Iron Fist Usa Fuerza de dragón Y aquí los dos dicen Venga Vamos a acabar el turno Vamos a acabar La primera parte Como amigos Y nos pegamos los dos Primer turno No hay bajas Que lamentar No hay touchdown Los dos Muy A lo seguro Muy en plan Resguardándose Intentando mantener líneas No se supo aprovechar Esa superioridad De 3 Vale No se ha sabido utilizar Esa superioridad De 3 Cambiamos ahora Porque vamos al otro lado No Se recupera nadie Thanos queda Siguiendo buscando Las gemas Y por la otra parte Tenemos A Potri Potipodrido Pedorro Que está ahí Todavía en el dentista Le están empastando la caries Tenemos a Potipodrido Lechoso El cual Pues hombre Le están echando la mercromina Entrenador brillante Mister Pot Se saca un reroll Y Poticornudo De eructo Pues eso Es un marrano Jugada dado Madre mía El riesgo Que si estamos corriendo Ya se ve la desesperación En ambos bandos Uno porque no haya llegado A marcar touch En su ataque Otro porque no ha llegado A marcar touch Por tonto Y se viene Se viene Galactus No Galactus No hace nada Como no tenía Su emisario Vale Hulk Hulk Quiere resarcirse Y tampoco Al palo Atento Que vamos a ver Si Wolverine Se hace con el esférico Bueno perdón Que no es esférico Se hace con el ovalado Se hace con el melón Se hace con el hígado De una bestia Se viene Blitz El Blitz Triste No consigue nada Con el Blitz Spiderman Compañero Te han dejado Sin tu Mary Jane Y has estado flojo Eh Potrinurgle Comienza Y otra vez El bestia de Nugle Se queda desactivado Por favor Esa bestia de Nugle Que le pasen Que le pasen La wikipedia Porque le ha salido Muy tonto Que le devuelvan el dinero Ojo porque Galactus Enfrenta A tres Nugles Galactus Cae Derrotado Pero simplemente Es una siesta Simplemente Está buscando Recuperar energías Un poquito Volvemos Otro turno Como en la primera parte Donde los dos adversarios Se están Un poquito Controlando Pero sin Mayores riesgos Empuje De Iron Man A Potripudrido Eructo Pero Eructo No estaba aquí Si si Uy si tiene Dos Potripudridos Eructos Potty Por favor Si estás viendo el vídeo Que tienes dos iguales Comienza una ofensiva Peligrosa Para el equipo De Nugle De Nugle O de Nugle Como lo quieras llamar Yo es que soy De Carabanchel Y los nombres Y los nombres Pues yo los digo Pues un poco Como sea Ojo Porque expone El jugador De no muertos Expone A Deadpool El cual Puede Llevarse alguna sorpresa Desagradable Control de jugadores Control De proximidades Control de alcoholemia Sople aquí Vamos allá Turno 10 Otra vez Por favor Les pasa a Calve Que alguien le dé algo A ese bestia de Nugle Por favor Lo imploramos Esa bestia de Nugle Está pidiendo Que lo lleven A una academia Mr. Pot Que intenta Una regresión Para que esa defensa Sea fructífera Buscando Que O meter presión Para que el touch Sea rápido O incluso Pues eso Meter presión Para que no exista el touch Conformándose con un 0-1 O buscar Ese robo de balón Que tanto Está necesitando Y que ahora mismo Está Está complicado Está complicada la cosa Dos Jugadores Es que Bueno Mr. Pot Mejor que yo Punisher Se levanta Y dice Aguantaría todo el día No, perdón Esa frase es de Capitán América Lo has hecho mal Vale Galactus Devarador de mundos Se enfrenta al cagón Hombre Es que llamándose cagón Tío Aquí Jugada pésima Por parte del jugador De no muertos El cual Pues de momento No lo lamenta Porque está teniendo Más suerte Que un hijo tonto Hay otra jugada Desagradable Igual no estaba Bien pensada Intenta cerrar Un poco líneas Va a cubrir Balón Como buenamente puede Pero no se ha dado cuenta De que aquí Ha dejado un hueco libre Por el cual Pueden entrarle Le puede salir caro Sí Pero el partido Con un 0-0 Con un banquillo De tres Por una parte Y por el otro Crea dos Uno Tenía que aprovechar Esa superioridad Numérica Vuelve a la carga El equipo de Nargle Nurgle Nau Como lo quieras decir Margles El equipo de los feos Con piercing Ojo que le viene Zambombazo Tampoco podemos hablar Que los zombies No es que sean muy bonitos Zambombazo Que se lleva Ojito Hostia al balón Por cierto el del balón Estaba cubierto Como mis cojones 33 Le saca el Pou Balón que se pierde En el olvido Lo coge Potricudio Quernero Cornudo Puntos suspensivos El cual No logra cogerlo Hulk creo que tampoco Logra cogerlo Creo que se llama Hulk Que es este Hulk no logra cogerlo Atención la esquiva Cuatro Madre mía Ya estamos en plan locura Estamos en la desesperación Galactus Que se lleva una hostia Galactus Por favor aguanta Galactus se lleva la hostia Aguanta No aguanta Galactus dijo Que como es un big guy Pues se va con el otro big guy Thanos A ayudarle a buscar las gemas O a buscar a su emisario Presión Presión Para el jugador Para el jugador De no muertos Ahora mismo Que se ha dado un giro Drástico De los acontecimientos Recupera jugadores Se viene el bleach Potricornudo de peste Joder macho Los nombres tela Potricornudo de peste Que tal Ojo Porque Hulk Se hace con el balón Hulk recoge el balón Hulk se tiene una aceleración La falla Tensión Y Hulk marca En el turno 10 11 Hulk marca el 1-0 Le da ventaja A los no muertos A los Marvel Zombies Frente a Potinurgle Arise LH Ahí está Esa celebración De ese 1-0 Esa ventaja En el marcador Que les da Un poquito de tranquilidad En un partido Donde la tranquilidad No existe Se levantan todos Por parte de Marvel Zombies Por parte de Potinurgle Arise LH Levantan todos También 11 contra 11 No perdón 11 contra 10 No hay rival pequeño Potipodrido Lechoso Está todavía En el dentista Creo que está pagando La factura de todos Anticipación de nuevo Para el equipo de Nurgle Madre de Dios Esto no está Para poder irse a hacer Un tazón de palomitas Porque cada turno Está más tenso Que el anterior Turno 12 Muchos turnos Por delante Para que Nurgle Logre un empate O incluso Se hace con la victoria No sabemos cómo acaba Pero el 1-0 Le da una tranquilidad A Marvel Zombies Que a lo mejor También la paga Caro En las tranquilidades En un partido así No existen Son los padres Vale Por ahí La potivestia de Nurgle Levanta Por fin el vuelo Y no hace nada Eh Potiguerrero Mocoso Pega a Punisher Que tampoco logra nada Ojito Señoras y señores Estamos en un momento Que madre mía La victoria puede ir Para cualquier sitio Ese 1-0 No es la suficiente Tranquilidad Con un partido así Atención Potriguerero Pedorro Le tira un cuesco Thanos dice Uh Cómo huele de mal Ese pedo Y se aparta Recupera posiciones Defiende balón Comprobamos que la línea De Nurgle Es una línea Ferra Es una muy buena línea Sin contactos Para que no haya Ningún tipo De golpe Gratuito Simplemente se busca Que haya solo El blitz Marvel Zombies Dice otra vez Aguantaría todo el día Romeo te estás poniendo Pesado con la frase Lo sé Pero es que mola Se reubica Pensando Que El balón Va a irse controlado Por esa zona Pega A potrido Cagón Que el pobre Se había olvidado Por el papel Lo tenía en el suelo Y se agacha por el papel Se viene la presión Pero chico Que haces ahí Pero chico Que haces ahí Pero chico Por favor Madre mía Ojo Porque se viene Se viene uno Que va a besar la bolona Se viene uno Que va a visitar A los aficionados Marvel Zombies Se ha dormido En los laureles Y ha hecho una jugada Cagada No lo siguiente Y las cagadas En un partido así Se destruye Uf Como se la tira dado Se la tira dado Le sale bien Le sale el pobo A dado Ojo porque No, 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 no Potricornudo De puntos suspensivos Lanza A Deadpool Deadpool se va A los aficionados A firmar autógrafos Por su nueva película Y Uy Deadpool regeneró Aunque no tenga regeneración Pero se lo ha quedado aturdido No tiene que lamentar nada Ojito Que se viene Doble fallo Pero con el retrol Se viene Ojo Madre mía Thanos Se había dejado una gema Y la está buscando Madre del amor hermoso Niño Madre del amor hermoso Thanos Cada vez que eso Se va por una gema Así normal que vaya a buscar Creo que a eso le faltan cuatro Marvel también se va a dar una situación complicada Está recibiendo mucha presión Ojo Pues que viene el retrol Galactus Consigue eliminar a ese potripudrido Podripotipodrido Lechoso El cual se va al dentista A buscar A ver si termina el otro De pagar la factura Que dice Por favor Lechoso ¿Quieres volver? Pues Ahora volverán Controla un poco líneas Pero sí que es cierto Que No tiene Todavía controlada esta línea De aquí Del todo Así que De manera fácil Podría Reincorporar a estos jugadores Y reinvertirlos En jugada de ataque Pero la defensa Veamos si es suficiente Ojo ¿A dónde vas a esquivar? Por favor ¿A dónde vas a esquivar? Spiderman Tú solo esquivas con telarañas No andando Spiderman Por favor Se viene jugada Importante Porque aquí Es jugada de partido Todo esto de aquí Ahora mismo Es donde está el partido El partido está vivo Hay muertos Sí Pero el partido está vivo Ojo Que es un bombazo Que se lleva Y Hulk Después de marcar ese touch Se va a dormir Se va a ver A ver si le pulían un poco Los huesos Wolverine resiste Con su agilidad Tiene una agilidad felina La presión Que le están metiendo Ahora mismo A Marvel Zombies No sabemos si la puede aguantar Es una presión Que bueno Aquí podemos hablar Ojo 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 Porque aquí tampoco vemos Que esté muy defendido Punisher Contra Poticarrero Mocoso Le lanza un moco Y lo manda Para tomar por saco Veamos si La bestia De Nurgle Ha despertado Y se viene Aquí a controlar Dos jugadores Lo que pensábamos Que podía ser Una jugada plácida Para Marvel Zombies Se convierte En un dolor de huevos Con hipo Madre mía El partido Turno 15 Y el partido Está vivo Puede que Marvel Zombies Con ese 1-0 Ojo Porque sufrimos El primer lesionado Potri Pedorro Se pierde este encuentro Y el siguiente No pensamos Que esto Hablaremos con el cuerpo técnico De los Equipos De Nurgle Doble 1 Por favor Espera que esto no ha terminado Doble 1 El cual manda Iron Man Al banquillo A pensar en lo sucedido Madre de Dios Turno 15 Y el partido No está decidido Turno 15 Y esto Es un carrusel De emociones Es una noria De sentimientos Valga men Señor Ojo No se la juega No arriesga Normal No tira ni un solo dado Y se alza Con el touch Un empate 1-1 Porti Nugle Aris LH Versus Marvel Zombies Ese empate Podría ser decisivo Ya que estamos en turno 16 Vamos a ver Las recuperaciones Por parte de Marvel Zombies Sale Blitzer Sale la momia Y por parte de los Potipotis Potinurle Salen los dos líneas Partido que ahora si Podemos decir Que 1-2-1 Es prácticamente Imposible Por parte de Marvel Zombies Partido que ha sido técnico No hay que sufrir Grandes lesiones Hablaremos Volvemos a decir lo mismo Como buenos informadores Potipodrido Pedorro Sabremos De su estado Por parte del cuerpo De enfermería De Mr. Pot ¿Vale? El cual nos dirán Por su estado Como evoluciona Y como podremos Computar con él En el siguiente encuentro No En el siguiente Atención Que Thanos Se casca una herida Se casca una herida O ha sido un KO Se casca un KO Atención Otra patada Madre mía Ojo porque Marvel Parece resentido Acabamos de sufrir Dos K No perdón No perdón Y flechitas De caballero Luna Cubrimos balón No siento que haya Alguna desgracia Turno 16 Pero ya por si acá Flechita por parte De Punisher Que parece que está Disparando con las nerfs Ojo Thanos Thanos ya dijo que no Thanos con lo que lleva Buscando Las gemas del infinito Le casca Un chasquido Cubre balón Para poder recogerlo Y atención Última jugada Por parte de Marvel Zombies Que es recoger balón Se intentará el pase No intenta el pase Vamos con Nurgle Último turno De este partido Que ha estado cargado Absolutamente De todo No considero Injusto el resultado Ha sido una pelea De titanes Estamos hablando De dos personas Que estaban jugando Más o menos parecido De que en un partido Anterior Ojo El retrolmo Madre mía No sé si ha habido retrol Ha habido retrol Si ha habido retrol Para pegar Con la bestia del Nurgle Que quería un poco decir Tío Lo siento En este partido No estaba A 100% Y Contamos con este 1-1 En lo que es El segundo partido De temporada Espero que os haya gustado Si se ha sido Desandardadito arriba Y me sacaréis una sonrisa Bueno por cierto Vais a ver un poquito Puntos de jugador Daredevil se lleva a 4 Hull 3 Iron Fist 2 Y por parte de Nurgle Potiguerrero Pedorro se lleva a 4 Poticornudo de peste Se lleva 3 puntos Por ese touchdown Marcado Muy a gusto En el turno 15 De su defensa Contamos con un partido Que yo creo Que ha estado muy bien Cuando acabe la jornada Lo que haremos es Valorar Y cual ha sido El partido De la jornada De los Que quedan Cuantos quedan Por disputarse Por cierto Creo que quedan Dos por disputarse Os lo digo ahora En un momentito Pero creo que quedan Dos partidos Por disputarse Los cuales Pues intentaremos Estar ahí Un poco atentos Efectivamente No Quedan 3 Por jugarse ¿Vale? Quedan 3 Por jugarse Porque Este ya se ha jugado Este ya se ha jugado Y nos quedan 3 partidos Por disfrutar Esta semana Los cuales Pintan Muy bien Sin más Espero que os haya gustado Si es así No dejes andar Doido de arriba Me sacareis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente Agur menur